La verdad es que estamos muy contentos, felices de estar celebrando este domingo de resurrección, celebrando que Jesucristo resucitó. Este es el motivo por el que estamos aquí en este día, y estamos, el Consejo Pastoral, que nuclea la mayoría de las iglesias evangélicas de la ciudad de Carlos Paz, estamos celebrando aquí, en este precioso lugar, con este precioso marco, todos juntos. Bueno, a pesar del clima, la gente se ha llegado, ¿no? La verdad que sí, hoy al mediodía había mucha incertidumbre en la gente, ¿qué hacemos? Venimos. ¿Y cuántas veces hemos ido a un rally bajo la lluvia? ¿O hemos ido a ver un equipo de fútbol a la cancha lloviendo? ¿Por qué no íbamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor, aun si lloviera? Pero Él nos está regalando un hermoso clima, está fresco, no llueve, y la verdad que estamos disfrutando todas las iglesias juntas hoy. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? Bueno, hoy es un show que va, un programa que demora aproximadamente dos horas y media. Ahora está tocando una banda de músicos de las iglesias unidas. En minutos más se presenta el coro gospel Cumbayá, y luego cerramos con un show de Andreita también, de la ciudad de Córdoba, para los niños y la familia. Una unión entre todas las iglesias, ¿no? Sí, está todo el pueblo de Dios, de Carlos Paz, unido, para festejar, celebrar que Cristo ha resucitado, que Cristo vive, y vamos a estar compartiendo, entre otras cosas, también la palabra de Dios desde la plataforma. Un lindo momento, por más que el clima no acompañó mucho, pero el pueblo está acá. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a la sociedad en el contexto que se está viviendo en Argentina? Y el mensaje es claro, que Dios ha venido a derramar amor y gracia sobre toda la ciudad. Hay esperanza, por más que la expectativa de vida del ser humano es corta, hay esperanza en Dios. Así que ese es el mensaje que podemos dar hoy. En Jesucristo hay esperanza. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con algunos de ustedes? En las redes sociales estamos presentes, en Facebook, en Instagram, busquen Consejo Pastoral Villa Carlos Paz, allí hay un teléfono de contacto, hay direcciones, y si no llegándose a cualquiera de las congregaciones, estamos trabajando todas juntas en unidad. Hoy estamos repartiendo una revista de forma gratuita, se llama Paz, adentro de cada una de las revistas está la dirección de todas las iglesias que componen el Consejo.